Así que bienvenidos hoy a la plática con un café de CORE sobre Sembrando el Futuro con Semillitas. Soy Nicole Lesen, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia o CORE, junto con Nicole Young, y nosotras somos sus organizadoras este día, y también nos acompañan presentadores invitados de Ventures, Dientes y el Programa de Triple P de Puentes de la Comunidad, a quienes presentaremos en breve. La sesión de hoy se lleva a cabo en inglés con interpretación al español. Gisela Carrasco está proporcionando la interpretación consecutiva en este momento y también traducirá los comentarios y preguntas por escrito en el chat. Pronto cambiaremos a la interpretación simultánea que será proporcionada por Star Alert. Le voy a dar la palabra Nicole Young, que le va a dar una vista general de las inversiones de CORE. Gracias Nicole, las inversiones de CORE para los que no conocen significa el colectivo de resultados basados en la vivienda y es un modelo de financiación y movimiento para lograr la salud y bienestar equitativos para algunas personas. personas. Es un enfoque basado en los resultados y hay mucho significativo dentro de esa área. Nuestro propósito o misión es acción colectiva para tener una comunidad segura y sana y hemos tenido éxito si estamos en situación en nuestra comunidad que es equitativa, próspera y tenemos la responsabilidad compartida en todas las etapas de la vida y estas y estas declaraciones de misión fueron creadas no solo por Nicole y yo, sino todo un proceso. y cuando las condiciones de salud, bienestar son un elemento central en las inversiones de CORE y los consideramos a dimensiones interconectadas e integradas para que toda la gente de toda la vida. para que esta misión les ayude es muy difícil tratar de proporcionar servicios o hacer cambios de sistemas con una sola condición de CORE y ver cambios tremendos para comprender e identificar todas estas condiciones de CORE y comprender como la presencia o esencia del bienestar en una de estas condiciones de CORE es tanto el crear efecto de afectar otras dimensiones en las otras condiciones de CORE también. las condiciones de CORE es central a las inversiones CORE y en la próxima van a ver los eventos que el día de hoy se ofrecen por medio del Instituto de CORE esto lo consideramos la rama de el aprendizaje de aprendizaje y donde se pueden dar a subvenciones por el condado de la ciudad creando conocimientos compartidos y prácticas que ayudan a lograr las condiciones de salud y el día de hoy primero vamos a tener una vista general de los programas de semillitas de semillitas de semillitas de semillitas y dos de los colegas tenemos que estén las dientes y Sandra Rodelo de de en la compañía que le dices como el proveedor y los dos programas con colegas con semillitas de laboradores y muestran para hablar sobre cómo las familias pueden lograr los depósitos de dos gracias a los representantes que estén aquí. Y vamos a tener tiempo para preguntas después de la presentación. Y si tiene preguntas, por favor, ponganlas en el chat. También vamos a compartir la grabación del día de hoy. Y vamos a dar otros volantes. El correo electrónico después de la venta de hoy. Los vamos a preparar para ser no solo editados, pero que cumplan con los requisitos de la Cade a discapacidades americano. Tenemos que preparar todo eso. Entonces ahora le voy a dar la palabra a Giselle González para que nos dé su presentación. Gracias, Nico. Buenos días a todos. Voy a presentar sobre semillitas. Otra vez, Miguel González. Soy la directora del programa. Y en el código QR, usted puede accesar mi información de contacto. Si se quieren comunicar conmigo. Y nuestra misión es de crear economías locales, compasivas y equitativas que contribuyen al bienestar de nuestros ciudadanos. Estamos liderando y sirviendo a todas las familias en nuestro condado. Y nuestra visión es que juntos estamos trabajando hacia un futuro económico próspero. Los del código postal, la raza, el estado migratorio, no dictan los ingresos o la riqueza. ¿Y quiénes somos? Los colegas de Ventures. Trabajamos con familias rurales, la Cosa Central de California. Para asegurar un futuro compartido para todos. Para que los individuos puedan comprender y utilizar su poder económico y político. Y proveer estabilidad y estabilidad. Estamos creando dignidad. Y ocurrir que ocurra el cambio. Estamos creando un futuro económico. En el código postal, raza, género o estado migratorio no dicten los ingresos ni la riqueza. Todos nuestros programas están interconectados y son vehículos, desde los cuales implementamos la visión. El fondo de respuesta antes de desastre. Que para el fondo para los trabajadores involucrados. Tenemos un programa de alcance, de talleres, alas, es un acorde. Que tenemos a asesoría mensual. Y también es con más. Ah, les conecto con programas de infancia. Tenemos una colaboración con el Estado. Militas. Como digo, vamos a hablar sobre gesehen. Milistas. Te creó en colaboración con la comunidad. de hecho se llevó a cabo ocho grupos de enfoque de padres en guadsonville reclutamos nuestros colgadas y se dio y prendió todos los participantes y los grupos de la comunidad prefirió con visión es por un sal a todos los lugares basados en los ingresos son la capacidad de contribuir y a talleres de la crianza y las finanzas y se decidió que sería mejor en usar el diseño universal y el diseño del programa se basó en perspectivas de la comunidad tiene tres letras y el programa de cuentas de ahorros es para dar apoyo al equipo económico académico nuestras metas son mejorar el desarrollo infantil estas cuentas han demostrado un impacto positivo para crear expectativas para la educación superior y crear errores o reciclados y por último Típicamente las familias están excluidas de los productos que pueden ayudar a crear muchos estudios han demostrado que niños de bajos ingresos si tienen una cuenta es tres veces más probable que asistan a la universidad y no lo que no importa es la cantidad sino la existencia de estas cuentas por medio de estos estudios estamos diseñando el programa con nuestra población local y la elegibilidad de para semillitas cada bebé nacido en el condado de santa cruz a partir del primero de enero 2021 ya tienen una cuenta de semillita no hay necesidad de inscribirse abrimos una cuenta basado en los registros vitales y esto es una vista general de cómo funciona esto hay una inscripción automática al nacer basado en los registros vitales todo el mundo tiene uno si el niño nació después del primero de enero de 2021 hacemos un depósito inicial de 25 a 50 dólares basado en el ingreso y luego depositamos contribuciones progresivas adicionales en los sitios de salud y educativos los padres pueden abrir su propia cuenta 529 voy a hablar un poquito más sobre esto y las cuentas de custodia y planes 529 no impactan los beneficios públicos entonces estos son los hitos actualmente tenemos hasta 500 dólares disponibles por lograr los hitos antes del a que el niño cumpla 5 años uno de nuestros colegas es dientes ellos contribuyen un depósito cuando el niño o le brote el primer diente o cumpla su primer cumpleaños y las visitas anuales de las edades 2 a 5 y salud para la gente también con la salud esto es algo nuevo que tenemos con la alianza central y si los padres llevan a su niño para recibir las vacunas o las visitas de chequeo anual ellos también hacen un depósito depósito con educación trabajamos con trabajamos en dar talleres de financieros y talleres sobre la crianza con triple p y por último si simplemente abren el portal para checar cuánto dinero tienen en su cuenta le depositamos dinero y por último hay una encuesta anual de semillas para darnos comentarios también depositamos en su cuenta todos sus hitos juntos se suman hasta 500 dólares antes de que el niño o cuando el niño cumpla cinco años las cuentas de semillitas las ganancias aumentan libre de impuestos federales se puede usar para la educación avanzada colegio universidad no se ve afectada si el padre o el niño se muda afuera de la región pero si ya lo ya tenían la cuenta le vamos a dar ese dinero y está disponible hasta que el niño cumpla los 26 años de edad si no accesan el dinero el dinero se regresa a la cuenta para otras familias y dónde cómo nos va actualmente tenemos más de 6500 cuentas y la participación de 4.3 eso es eso significa para gente que ha hecho las encuestas más de la mitad de nuestros participantes en semillita han recibido la distribución ecualizadora la que se basa en el ingreso si su depósito inicial fue 50 en lugar de 25 parece muy bajo la participación pero la participación de la cuenta del estado es 3% y es por por eso que estamos tratando de difundir este programa a todos porque nosotros creemos que este programa es maravilloso y todo mundo lo debe de accesar y estamos trabajando con todos nuestros colegas porque sin ellos es imposible que los padres tomen ventaja de esto los participantes como tres mil 779 participantes el 60 por ciento informa que son latinos y el 36 por ciento de nuestros participantes informan que son blancos estas son las demográficas ahorita y la mayoría de las familias viven en watsonville casi la mitad y y el otro gran porcentaje vive en santa cruz de 25 por ciento y un porcentaje menor de las familias viven en freedom aptas scott's valley soquel capitola y felton y estos son nuestros colaboraciones tenemos de 20 22 a 20 25 a proporcionan los depósitos a core de a y también los hitos hay en dientes son las visitas anuales y salud para la gente el primer cumpleaños y por así en triple p por asistir a una clase de triple p la alianza para la salud de california central es un programa piloto actualmente en el hospital watsonville community y hemos tenido esta colaboración desde 2022 en el piloto en julio en watsonville community y ahora va a empezar en recién empezó en saber y dominican y lo que estamos haciendo en el piloto con nuestros colaboradores de primeros cinco ellos van a todos los niños que nacen en el hospital y le hacen saber sobre la colaboración que tenemos con la alianza este es un piloto de tres años y compartimos nuestra información con ellos y cal kids cal kids es la versión estatal de semillitas y cal kids inició a ellos son uno de nuestros colegas también y ellos promueven nosotros promovemos nuestra cuenta y la cuenta del estado todos los los niños nacidos el primero de julio de 2022 después reciben un depósito adicional de 175 dólares pero con cal kids no es sólo para los recién nacidos sino desde primer grado hasta el grado 12 y puede ser hasta 1500 dólares los desafíos a las familias no conocen el programa y las familias no están accediendo a los fondos este dinero no se está accesando no saben que existe o no están accesando y por eso estamos pidiendo su apoyo para promover la cuenta de cal kids y de semillitas tenemos talleres trimestrales y mensuales si recuerdan si uno de los padres asisten al taller del portal se hace un depósito y aquí aprenden cómo accesar su portal de padres como pueden checar cuánto dinero hay y así pueden accesar todos los hitos adicionales queremos que aprovechen todos los hitos para llegar a los 500 dólares y este es el compromiso a nuestros niños estas cuentas dicen que tienen el potencial y tener movilidad económica sin sin tomar en cuenta de dónde viene y sus finanzas nos unimos para invertir en el bienestar de nuestros niños en el futuro de nuestro condado y esta es la historia de bernardina no sabe ahora sí 顯ene vigilante señor la por saber que ella tiene semillitos. Estoy aprendiendo cómo apoyar a mis hijos, para que ese logro que tengan ellos en su futuro, me da gusto y estoy bien orgullosa y bien feliz sobre semillita. Mi esposa. ¿Hay una diapositiva antes? ¿No? A lo mejor no. Entonces, finalmente, si quiere involucrarse con semillitas y apoyar, puede ser un voluntario hacer alcance con las familias, puede ser un financiador o hacer contribuciones para los hitos o ser un colega, compartir información con sus miembros. Y antes de terminar, quiero agradecer a todos nuestros colaboradores. Salud para la gente. Triple P, Primero 5 y todos los demás. Agradecemos su compromiso a los niños de Santa Cruz. Y si tiene preguntas, por favor, comuníquese conmigo. Ahí está mi correo electrónico y mi teléfono. Y ahora le voy a pasar la palabra a Crystal de dientes. Gracias, Crystal. Me llamo Kristen Glenn. Yo estoy con Dientes Community Dental Care. Muchos de ustedes han oído de nosotros y nos conocen. Nosotros somos el proveedor dental más grande. Tenemos en el condado de Santa Cruz tenemos cuatro clínicas y vamos a las escuelas y a centros para personas mayores. Aquí es donde están nuestras clínicas. Esperamos servir como a mil, mil seiscientos clientes. Casi la mitad son niños y nos da mucho gusto esta colaboración. ¿Por qué estamos colaborando con semillitas para dientes? Es nuestra meta que la prevención sea más común que el tratamiento. Tenemos que establecer buenos hábitos desde la salud bucal en la infancia temprana. Y si los niños crecen con buen cuidado dental, eso previene problemas más adelante. Y vemos esto de una manera brillante y un enfoque preventivo para venir al dentista temprano y llevar a los niños al dentista temprano. Y por lo tanto, como mencionó Crystal, decidimos celebrar los diferentes sitios de salud bucal para cada niño elegible para semillitas. Es importante que el niño venga cuando tiene su primer diente o al día de su primer cumpleaños. Depositamos 50 dólares en su cuenta de semillitas cuando lo hacen. Y por cada visita anual, si vienen para el cuidado regular, seguimos contribuyendo a su cuenta de semillitas. Y al final, cuando el niño recibe el sellador, que es una práctica basada en la evidencia para eliminar las caries, nosotros estamos muy emocionados sobre nuestra colaboración con semillitas. cuando nuestro personal, cuando sabemos que tenemos un paciente, les informamos sobre semillitas. Estamos muy emocionados por esta colaboración. Y ahora voy a darle palabra a Sandra de Community Bridges que va a hablar sobre el triple P. Hola, me llamo Sandra Rodelo y yo trabajo con primeros 5 y triple P con Community Bridges, puentes a la comunidad. He sido educadora de padres por 13 años y he estado ayudando a semillitas en los grupos en la comunidad. Nuestro programa de triple P ayuda a los padres en la comunidad, cualquier persona que ayuda a los niños a crecer, a fortalecer las relaciones, a crear confianza en sus habilidades de crianza y también prevenir los problemas antes de que comiencen. Nosotros damos las herramientas que pueden utilizar para conseguir los recursos que necesitan. Los servicios de triple P que ofrecemos a la comunidad en diferentes maneras. La primera son clases breves y en profundidad tenemos seminarios que son tres clases, seminarios, tenemos talleres de una sola vez para la comunidad y tenemos grupos que pueden asistir por varias semanas hasta ocho semanas dependiendo del tema. Estos grupos están abiertos a cualquier persona para que puedan asistir. Son gratis estos servicios para los miembros de la comunidad en Santa Cruz y fuera de Santa Cruz y tenemos consultas individuales breve y en profundidad y estos son solamente para los residentes del condado de Santa Cruz y en estas clases individuales ayudamos desde una sola vez con una hoja de consejo que usamos en triple P que podemos ayudar a los padres hasta 15 semanas de clases y todos estos servicios son gratis por medio de Puentes de la Comunidad. También tenemos programas en líneas con entrenamiento periódico que es virtual solamente y esto quiere decir que podemos proveer a los participantes la clave que lo puedan hacer para su propio paso por medio del sitio web. También quería mencionar todos estos servicios se proporcionan ahora otra vez en persona en los diferentes sitios en el condado de Santa Cruz y por medio de Zoom para los clientes virtuales. Como dije, todas las clases de triple P son gratis. Los ofrecemos en inglés y español. Algunas clases son bilingües y en esas clases ofrecemos interpretación simultánea. Como dije, tenemos clases virtuales o en persona. Tenemos un calendario con la inscripción para todas las clases en el sitio web de Primero 5 y también tenemos un boletín electrónico mensual. Si tiene interés en inscribirse para recibir el boletín, lo puede hacer por medio del sitio web de First 5 a Primero 5 Condado de Santa Cruz. ¿Cómo remitir a las familias? Remitimos a las familias por medio del teléfono de Primero 5 Condado de Santa Cruz. Tenemos una nueva gerente del programa, Yesenia Gómez Carrillo. La estamos conociendo y esta es su información. También usamos Unite Us. Unite Us. Recibimos remisiones por parte de ellos. Búsquelo bajo First 5 Santa Cruz County Triple P y esas remisiones me llegan a mí y mi supervisora. Hay practicantes proveedores independientes. Sí, nosotros son Corey, Gelacio y Lourdes como Puentes a la Comunidad. Yo soy la coordinadora del programa de Puentes de la Comunidad. Cuando tenemos una nueva remisión, yo soy la persona que le voy a contactar y a citar las clases. Y una cosa más, cuando un participante asiste a las clases de Triple P, reciben un scan para que puedan recibir crédito por las clases de 0 a 5 con esa diapositiva de semillitas también para que reciban el crédito. Sí. Entonces, sí reciben un depósito de una vez de 50 dólares por asistir a una clase de Triple P. En mis clases, por lo menos, los padres están muy emocionados sobre esto. Maravilloso. Gracias a todos. que han escuchado como son algunos de los hitos en dientes y Community Bridges, tenemos algunos comentarios muy entusiastas en el chat que nos van a ayudar a hacer más para difundir la palabra. ¿Cuáles otras preguntas tienen ustedes para las presentadoras? ¿Cuántos de ustedes sabían sobre este programa antes de unirse el día de hoy? Muy bien. ¿Nueva información para otros? Me pregunto que si Crystal, si puedes decir más sobre yo sé que hay la cuenta de semillitas, los padres pueden establecer su propia cuenta y luego tenemos el Cow Kids. Potencialmente pueden haber tres diferentes cuentas de ahorros. Si puede explicar un poquito más sobre esto. Si se puede volver un poquito confuso, una de las razones que le animamos a la gente que monitoree su portal de padres, vamos a decir que tuvieron un bebé después de el primero de julio de 2022. Pueden ver su dinero de Cow Kids, también pueden ver su cuenta de sabillitas y si abren su propia cuenta de 529 pueden verlo también. En todos los otros condados no es así. Pero vamos a decir que si el bebé nació en el condado de Monterrey solo van a ver su cuenta de Cow Kids. Y una cosa que me gusta enfatizar es para el portal de padres no estamos inscribiendo, no queremos usar esa terminología de inscripción porque la gente tiene esta idea que se tienen que inscribir para recibir semillitas y no, uno no tiene que abrir la cuenta es simplemente monitorearla porque no queremos que la comunidad piense que ellos tienen que abrir su cuenta de semillitas. sí, gracias, excelente trabajo. Crystal, Kristen, Sandra, agradezco la información muy comprensiva. Ya contestó una de mis preguntas, Crystal, sobre Cow Kids participa en todos los programas. Qué bueno. Tengo curiosidad en cuanto al estado de los otros centros federales federalmente calificados, los centros de salud. ¿Cuál es su centro? Tiene salud para la gente, tiene los dos hospitales. Sería muy bueno si los otros dos centros de salud federalmente calificados, si ellos pudieran participar. Si tenemos una colaboración con Santa Cruz Community Health con las promotoras, nos ayudan con el alcance, estamos trabajando con ellos más de cerca. Sí, muy buen punto. Estamos tratando de establecer una relación más cercana con el hospital, trabajar con el departamento prenatal o cuando nacen los niños. Sí, otros grupos pediatras también serían muy útiles a lo mejor si puede esta formación en Skyo. Tengo curiosidad de lo que opinan la otra gente. También estamos hablando con dientes para dar esa vista de toda la íntegra de toda la persona o todo el niño. quiero saber qué opinan sobre esto. Estamos trabajando sobre el consentimiento porque tenemos algunos desafíos con esto. Los padres tienen que dar consentimiento. Como mencioné ante, primeros cincos, el programa de Baby Gateway, ese programa se comunica con todas las madres que dan a luz en los hospitales y les dan un formulario de consentimiento de trabajar con el departamento de educación primero 5 para compartir los datos para seguir el niño desde que nace por toda su carrera escolar y ahora también dan un formulario de consentimiento para la alianza y para poder compartir información. Esos son dos formularios que las madres firman en el hospital las que recién dan a luz. A ver, ¿cómo podemos navegar ese proceso para hacerlo más fácil para todos? Gracias, Cristal, es muy útil. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Ideas? ¿Sobre cómo poder compartir esta información? Sí, si usted tiene algún programa en mente que nos pudiera ayudar o pudiera beneficiarse al compartir esta información, por favor, comuníquese conmigo. Siempre podemos hacer presentaciones a grupos de padres y también estamos haciendo un volante para los hitos. Si tiene alguna idea, por favor, comuníquese conmigo porque no podemos hacer este trabajo sin nuestros colaboradores. solo tenemos confiamos y dependemos de nuestras colaboraciones para que los padres puedan tomar ventaja de este fondo. También quería añadir, Cristal, que cuando se trata de los hitos o los pagos por los hitos, usted tiene estas colaboraciones ya establecido, pero el dinero para estos pagos viene de diferentes fuentes de financiamiento. Si hubiera interés en agregar diferentes tipos de hitos por diferentes servicios, todo eso requiere identificar diferentes fuentes de financiación. si algunos de ustedes es un financiador o están escribiendo solicitudes para subvenciones, eso sería una buena conversación para tener con Ventures para ver si han habido ideas. Todo depende de dónde van a venir los fondos. Gracias por eso, Nicole. Siempre estamos buscando nuevas colaboraciones. A veces hay muy buenas ideas, pero necesitamos el financiamiento para eso. Y con el programa estatal de CalKids, ¿eso también es una inscripción automática o es algo que los padres o tutores tienen que hacer para tener esa cuenta? También es automático la inscripción al momento de nacer, pero los padres tienen que entrar a su portal. No hay requisitos de 0 a 5, no hay requisito de ingreso, pero de los grados 1 a 1 a 12 sí hay. Y eso va a depender de su ingreso. Y al nacer hasta 175 dólares y solo el programa local de semillitas que tiene él, tiene la opción para los hitos. Eso es único para el condado de Santa Cruz. Sí, así es. y también comparado a otras cuentas de ahorros para niños, nuestro programa es único porque al trabajar con el sector médico, dental, todo eso, porque nosotros creemos que tenemos que invertir en todo eso. Como dijo Christian, ese cuidado preventivo es lo que estamos tratando de hacer. ¿Las otras preguntas o comentarios? Aparte del de mi perro. Muy bien, queremos hacerles saber sobre otros eventos próximos. Entonces, después, en este mes, vamos a tener otra presentación conjunta con DataShare bajo la sombrilla de una guía para principiantes, pero no solo para los principiantes. Queremos que la plataforma de DataShare sea más accesible y conocida, sobre todo relacionado a la solicitud para propuestas de Core que se va a publicar este año. si no lo ha hecho ya, le animamos a asistir a uno de estos talleres, traiga sus preguntas, vamos a profundizar sobre las condiciones de Core y tendremos la oportunidad de contestar preguntas específicas, cómo navegar el sitio, cómo interpretar los indicadores y vamos a seguir esta conversación en febrero con enfoques transformativos para crear equidad económica. Vamos a hablar sobre otros programas de Ventures y para ver trabajo a nivel de sistema que cambia las condiciones para el salud y bienestar. hoy escucharon en profundidad sobre semillitas, pero vamos a hablar sobre otros programas de Ventures que están trabajando en estos mismos temas y tendrá la oportunidad de escuchar y de hacer preguntas también y como siempre les pedimos que por favor díganos si tienen algún tema que sería particularmente de interés. Gracias por estar aquí hoy día, pero sabemos que tenemos personas que van a escuchar a siempre estamos buscando temas de interés para la comunidad y podemos dar seguimiento. También valoramos su a sus comentarios. Nosotros siempre queremos continuamente mejorar estas lo que ofrecemos y prestamos atención a lo que ustedes nos dicen. Por favor, llenen estos comentarios, puede usar el código QR o hacer clic en el enlace en el chat y principalmente queremos agradecer a nuestros presentadores por compartir toda esta información maravillosa y esperamos que esto nos lleve a mucha más colaboración y queremos agradecer a nuestro equipo por la interpretación y la traducción Estela y Gisela y todos ustedes por estar aquí. ¿Algún otro comentario de clasura, Nicole? O cualquiera de los presentadores. Solo quería mencionar que la nueva gerente de programa está aquí en la llamada Yesenia. Si quieres ahí está Yesenia. Bienvenida Yesenia. Gracias. Ella también está aprendiendo sobre todos los colaboradores de Triple P como Semillitas y Ventures. Hola Yesenia. Gusto de estar aquí y me da mucho gusto escuchar sobre los programas en que Triple P está involucrado. Muy bien. Nos vamos a quedar por unos momentos más. Si alguien tiene alguna última pregunta o comentario, pero si no, nos vemos la próxima vez y feliz año. Nuestro primer platicar con un cap del año 2024. Gracias por invitarnos. Gracias a todos.